¿Qué tal? Buenas noches para todos. Sí, la sensación de poder haber sumado, porque ha sido un partido muy parejo. En algunos momentos ellos más tiempo el balón, pero sin profundizar. Y creo que dentro de lo que mi equipo hizo, que era aprovechar algunas situaciones que habíamos hablado al primer tiempo, nos costó un poquito encontrar alturas superiores para poder atacar última línea, lo hicimos poco. Le faltó un poquito de atrevimiento para jugar pases entre líneas, para poder superar su centro en el campo. Tuvimos un par de ocasiones claras en el primer tiempo, recuerdo también una falta lateral que por poco fue gol. Y luego en la jugada a gol de ellos, también mérito de la jugada que ellos elaboraron en esa jugada por derecha, que meten un muy buen centro por delante. Y nos hacen el gol e intentamos con los cambios tener frescura en ataque para poder llegar de manera un poquito más directa, porque necesitábamos llegar a portería contraria. Metimos gente más ofensiva, con más frescura para poder buscar el empate. Y lo tuvimos, la jugada de Coleman, una jugada muy buena que pudo ser el empate. Y a partir de ahí, pues el partido se fue diluyendo, porque el rival también aprovechó, quiso que el partido no se jugara y se ralentizó. Tú lo ves de esa manera negativa, yo lo veo de la manera positiva. Llevamos tres partidos, empate con Chivas, empate con Man América, victoria con Atlas. Lo veo de esa manera, no lo veo desde manera, como lo quieres ver tú, negativa. Somos un equipo que está creciendo, que venimos de hacer buenos partidos, y ahora hoy es momento de apretar los dientes y tener una semana por delante para afrontar el partido con E.Casa en casa y sumar tres puntos. Tengo muchas más cosas y prioritarias para mí que estar pensando en que es eficiente y que faltan nueve jornadas. Tenemos que seguir trabajando. Nada más. Muchas gracias a todos, buenas noches.